¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Ladrador! ¡El monstruo mordedor! ¡Wow! ¡Un hongo tan bonito! ¡Debe ser muy delicioso! ¡Vamos, pequeño Castor! ¡Hora de cenar! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Qué delicioso! ¡Ah! 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 ¡ ¡Ah! ¡Les mordió muy fuerte! Algo está mal. Dobby, necesitamos encontrar a Pequeño Gastor ahora. Ok. Con este cojín, Vitracero estará a salvo. ¿Dónde fue? ¡En los arbustos! ¡Vamos! ¡No es! ¡Pequeño Gastor! ¡Pequeño Gastor! ¿Pequeño Gastor? Algo le pasa. ¡Oye! ¡Pequeño Gastor! ¡Ya lo hizo nueve! ¡Pequeño Gastor! ¡No muerdas! ¡Mi mano! ¡Oye! ¡Pequeño Gastor! ¡Majorajora! ¡P naj..! ¡Oyele otra vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dobby! ¡Subamos a un árbol ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hongo! ¡Un gran hongo! ¿Hongo? ¿Por qué le dice hongo a una mariposa? ¿Qué es eso? ¡No puede ser! Estas son marcas de los dientes de Pequeño Castor. Ya sé lo que está pasando. Pequeño Castor ha sido intoxicado por el hongo. Por eso está actuando raro. ¿Intoxicado? Así que nos vemos como dos grandes hongos para él. ¡Necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo! ¡Hongo! ¡Hongo! ¡Aquí está! ¡Hongo! ¡Regresa, Pequeño Castor! ¡Regresa aquí! ¡Vuelve! ¡Hongos! ¡Hongos! ¡Estupendo! ¡Realmente piensa que somos hongos! ¡Sigamos así! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hongos! ¡Hongos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hongos! 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 ¡Pequeño Castor! ¡Ah! 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 ¡Fiu! ¡Date prisa! ¡Al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! Deben tener cuidado con los hongos en la naturaleza. Pueden verse bonitos y coloridos, pero son muy peligrosos porque la mayoría de ellos son venenosos. Nunca los toquen ni los coman. Recuerden lo que aprendimos hoy.